Correcto, porque lamentablemente hoy los vecinos paraguayos que ya son hermanos, nosotros nos criamos, no hay una distinción ya simplemente de una cuestión de nacionalidad, sino simplemente somos todos seres humanos y en esto lo que estamos buscando es que puedan tener acceso a su propia tierra, que puedan poder escriturar, que puedan tener un servicio, que puedan tener una funcionalidad propia para ellos mismos y tener, es decir, puedo ir al banco, sacar un crédito y funcionar, porque estamos hablando de personas que están habitando en Argentina más de 20, 25 años, eso cualquier vecino, cualquiera de nosotros puede verlo a diario. Entonces empezamos con esa proyección y también con un tema solidario, un proyecto solidario que es de empezar a hacer distintas subsedes de los barrios en primera instancia en el partido de Moreno y después irnos al partido, ampliarlo al partido de Merlo y hoy tenemos gente de Tigre, de Don Torcuato, de Barracas, de Incapital, para empezar a hacer capacitaciones para el pueblo, para la comunidad, ¿no? Cursos de electricistas matriculados, gasistas matriculados, todo lo que sea referido para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos en sí. O sea, será a la vez que quizás la sede, gente de hermanos paraguayos, pero es abierto a la comunidad, no es algo específico, por ejemplo, lo que hagamos hoy en esta sede, que nos recibe Jorge, el propietario con los brazos abiertos, no es que lo que hagamos va a ser solamente para la comunidad paraguaya, sino que está para mejorar el barrio, para mejorar la calidad de vida y dar más expectativas. Entonces, estamos tratando de dar un poco de lo que la vida, Dios nos sirvió a nosotros, devolverlo en acciones, sin bateras políticas, ¿no? Obviamente. Norberto, ¿quién impulsa esto? ¿Qué asociación civil? La asociación civil se llama Asociación Civil Caminos de Bondad. Es una asociación civil que formamos cinco locos, que se nos ocurrió devolver un poco de, como te dije, sin ser reiterativo, lo que la vida nos estaba dando, y entonces vemos que se puede hacer. Y gracias a Dios hoy contamos con la presencia del cónsul, del señor Jorge Riquelme, que es una persona con muchas ganas, obviamente hoy está acá, estamos hablando que no es un político que se subió al caballo y no sale de atrás del escritorio, y esto a nosotros nos reconforta y nos da más ganas de hacer, más allá también de la gente que van a ser los referidos y los integrantes de la asociación, que estamos descargando la actitud solidaria, esa es la finalidad. Alberto, por último, ¿dónde queda la asociación? ¿Dónde se pueden poner en contacto con ustedes? La asociación civil queda en la calle Piovano, 3155, en el partido de Moreno. ¿En qué calle? Entre Camili y Rivadavia, correcto, en el edificio Centauro está. Y bueno, para ponerse en contacto tenemos el teléfono 0237-405-9793, o por el Facebook, Asociación Civil Caminos de Bondad. ¡Gracias!